Bien, allí el monoambiente, donde ocurrió el siniestro, esta madrugada, alrededor de las 6. Aquí está trabajando, hay peritos de policía, policía de la provincia. Allí están, con uniforme blanco, quienes están haciendo las pericias. Bien, aparentemente familiares también. Bueno, la destrucción de la propiedad de la vivienda fue total. Un monoambiente, como decía Bomberos. Una desgracia. Dos personas que perdieron la vida. Allí, bueno, allí se están haciendo los trabajos esta mañana de sábado. Médicos forenses. Los trabajos aquí en esta vivienda en calle Tomás Alba Edison, al sur, pegada a la orilla de la vía del ferrocarril, muy poquita distancia. Allí están las vías del ferrocarril, allí está la vivienda siniestrada. Gracias. Gracias. Gracias.